En este video vamos a revisar 10 formas y maneras para promocionar tu negocio y conseguir nuevos clientes con bajo presupuesto. Cuando tienes un negocio es fundamental que lo promociones para conseguir ventas y nuevos clientes. Para esto existen diferentes estrategias, aquí te mostramos algunas de ellas. La primera forma es promocionar tu negocio con un sitio web o blog. Una página web es una muy buena alternativa para conseguir clientes y promocionar tu negocio. Cada vez son más las personas que buscan productos o servicios a través de internet. El contar con un sitio web para promocionar tu negocio es una muy buena alternativa para mejorar tus ventas. Cuando diseñas tu sitio web debes tener en cuenta las siguientes recomendaciones. El objetivo no debe ser solamente crear la página web, sino posicionarla en los buscadores como Google, nada sacarás con un sitio web que aparezca en la sexta página del buscador. Para promocionar tu sitio web debes crear un blog con contenido abundante y fresco relacionado con el nicho del mercado donde se encuentra tu producto o servicio. Para lograr posicionarte con mayor rapidez, lo mejor es buscar contenido geolocalizado, al igual que el nombre del dominio. Por ejemplo, si ofreces el servicio de instalaciones eléctricas en Santiago de Chile, lo ideal es seleccionar un dominio con la terminación .cl. No estaría de más escoger un nombre de dominio relacionado con el lugar del negocio. Por ejemplo, el siguiente. Esto permite que los buscadores sepan que tu servicio se encuentra en Santiago de Chile. Es aconsejable que el título de los artículos del blog también tenga palabras claves relacionadas con el lugar donde se ofrece el servicio o producto. Por ejemplo, el titular de un artículo podría ser los 10 mejores electricistas para contratar en Santiago de Chile, siguiendo con el ejemplo planteado. Si tu servicio es la realización y organización de eventos, puedes crear en tu web un blog donde escribas sobre temas relacionados con eventos y la preparación de estos. Para crear un sitio web, la herramienta más recomendada es wordpress.org. Comprar un dominio y un hosting propio tiene unos costos anuales de alrededor de $40. El diseño del sitio, si tu presupuesto es corto, lo puedes realizar por cuenta propia, con la ayuda de tutoriales de YouTube y Google. Si contratas el servicio a un tercero, es importante que le ofrezcas la creación de por lo menos unos 10 artículos, de mínimo 1000 palabras cada uno, en el blog, para ayudar a posicionar el sitio en los buscadores. El posicionamiento de una web, por lo general, toma un tiempo entre 6 meses y un año, por lo tanto, no esperes que obtengas nuevos negocios de forma inmediata. Entre más contenido publiques en tu blog, más tráfico atraerás a tu web y la probabilidad de conseguir nuevos clientes es mayor. El contenido creado debe ser relevante para tus potenciales clientes, aportando información de valor para ellos. La segunda manera para promocionar tu negocio es a través de las redes sociales. Las redes sociales cada vez tienen más usuarios activos y su crecimiento no se detiene. El adecuado uso de las redes sociales permitirá que tus potenciales clientes te conozcan y puedan relacionarse con tu empresa y tus servicios. Sigue los siguientes consejos para tener una buena promoción de tu negocio a través de las redes sociales. 1. Publica contenido de calidad de forma consistente. De nada sirve realizar una publicación cada mes. 2. Publica videos de corta duración con temas relacionados con el nicho de mercado donde está tu negocio. 3. Contesta las preguntas de los clientes. Eso ayudará a crear confiabilidad y credibilidad. Algunas publicaciones deben tener un carácter informativo y otras un carácter comercial. La reputación y confianza es un activo importante. Solo se gana poco a poco con un buen manejo de este canal de comunicación. En el caso que tu empresa o negocio lo requiera, puedes contratar un community manager para que te maneje las redes sociales de forma más profesional. Si quieres tener una buena audiencia rápidamente, deberás realizar campañas de pago empleando Facebook Ads. Antes de realizar campañas de pago, es aconsejable que te documentes en el tema para que las campañas estén bien dirigidas al público adecuado. Facebook Ads permite que tú determines el público al cual va dirigida tu publicación, el lugar geográfico, ya sea país, ciudad o región, y la edad de tu audiencia, incluso información sobre el estrato económico de tus espectadores. Las campañas de Facebook Ads tienen un tiempo en el cual lograrás optimizarla para sacarle el mejor provecho. Otra alternativa similar son las campañas de pago en redes como Instagram o Twitter. Debes analizar muy bien, dependiendo de tu tipo de cliente, cuál red social es la más conveniente. No pienses que necesitas demasiado dinero para realizar campañas de Facebook Ads. Hay casos donde con solo 3 dólares diarios puedes llegar a una audiencia importante y segmentada. La tercera estrategia es promocionar tu negocio con campañas de Google Ads o SEM. Como ya te hemos explicado, el posicionamiento de tu página web o SEO es una labor que puede demorar meses, incluso años. Si quieres resultados con mayor rapidez, puedes optar por anuncios de pago en los buscadores como Google. Son las llamadas campañas de Google Ads o posicionamiento SEM. Por ejemplo, si tú digitas en el buscador Google Abogados en Madrid, podrás ver que en la parte superior de tu búsqueda, varios resultados aparecen con la palabra de anuncio al comienzo. Estas empresas o personas pagan a Google para que su página web aparezca en la parte superior. Cuando realizas una campaña de Google Ads, debes tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Además, dedica pocos montos de dinero a tus campañas mientras aprendes a optimizarlas de forma adecuada. Revisa la cantidad de búsquedas que tiene la palabra o palabras que vas a promocionar. El planificador de palabras clave ayudarán a medir la audiencia potencial. Primero aprende sobre el tema. Puedes sacar una gran ventaja de esta herramienta si la usas de forma adecuada. Si el tamaño de la empresa o el negocio lo amerita, puedes tercerizar las campañas con compañías de marketing digital. Segmenta muy bien la audiencia, especialmente la ubicación geográfica. Si tienes un servicio de abogados en Lima, Perú, nada sacarás publicando avisos a personas de Guatemala. Determina muy bien cuáles son las palabras por las cuales las personas buscan tu servicio o productos. Estas serán las palabras por las cuales pujarás. Si observas que hay demasiada competencia, debes analizar muy bien si el costo por clic justifica la inversión. O mejor, buscas otras alternativas como redes sociales o el posicionamiento mediante SEO, creando contenido relacionado. Usar la herramienta de planificador de palabras clave permite obtener información relevante sobre el nicho de mercado, los precios por clic de cada palabra y la cantidad de búsquedas de una determinada zona geográfica. Prueba con varios anuncios. Puede que tus primeros textos no tengan los resultados esperados. Solamente mediante el ensayo observarás la respuesta de la audiencia. La redacción de los títulos de las publicaciones y anuncios debe ser muy bien pensada, pues ayudarán a que el usuario se sienta atraído y llegue a tu sitio web. Puedes comenzar con bajos presupuestos, dependiendo de las palabras que ataques y el lugar donde te encuentres. Incluso con montos de menos de 3 dólares diarios puedes crear tus primeras campañas. La cuarta estrategia es promocionar tu negocio con un canal de YouTube. Otra forma de dar a conocer tu negocio, servicio o producto es mediante la publicación de contenido en video en la plataforma de YouTube. Es importante entender que las personas no llegarán a tu canal con un fin transaccional, pero en la medida que logres establecer una relación con una comunidad y proporcionar contenido de calidad, este medio puede ser una alternativa para conseguir nuevos clientes. Supongamos por ejemplo que tienes una tienda de comida y elementos para mascotas. Si cuentas con un canal de YouTube y de forma continua publicas contenido relacionado con el cuidado de las mascotas, es posible que te des a conocer a un número importante de personas. Posteriormente, a través del canal puedes promocionar de forma gradual tu tienda y los productos que se ofrecen. Una de las grandes ventajas es que el contenido que creas quedará disponible por mucho tiempo, incluso años, además de ayudar a ganar confianza en tus clientes y un reconocimiento para tu marca. Si te interesa el tema, en la descripción del video podrás encontrar algunos cursos relacionados acerca de video marketing y metodologías ágiles de emprendimiento, aunque cuando muchas personas simplemente crean contenido casual sobre su especialidad y poco a poco van consiguiendo una audiencia y comunidad que lo siga. Herramientas como VidaIQ pueden ayudar a crear los títulos de tus videos para facilitar su posicionamiento de acuerdo con las palabras claves más buscadas. Para editar los videos hay diferentes alternativas, incluso gratuitas. El proceso de grabación se puede realizar inclusive con la cámara de un teléfono celular. La calidad del sonido es un factor fundamental. Contar con un buen micrófono es un aspecto que debes tener en cuenta. Sin ninguna duda, la constancia y calidad de tu contenido permitirá que logres crecer con rapidez y crear una comunidad con quienes podrán ser tus futuros clientes. Si el contenido del video te parece útil, no olvides darle like y suscribirte al canal. Para más información en el sector de las inversiones y los negocios, ingresa a invertología.com. En la segunda parte del video que se encuentra en la descripción, podrás encontrar las otras estrategias para promocionar tu negocio o emprendimiento.